La ineficiencia de Laura Fernández no podía pasar desapercibido ante la sociedad y el Congreso Nacional Ciudadano, dirigido por el activista Gilberto Lozano, la reconoció con el premio La Piña del 2017, al convertir a Puerto Morelos como la segunda ciudad más peligrosa del mundo, solo después de Caracas, Venezuela, según demuestran los indicadores de homicidios por cada 100.000 habitantes. Los ciudadanos afirman sin temor a equivocarse que Puerto Morelos ha dejado de ser un pueblo pacífico para convertirse en una ciudad violenta, ya que nada queda de aquel pueblo de pescadores. Laura lo ha convertido en una tierra de ambiciones y despojos, en donde en cada cuadra un halcón permanece al acecho. En lo que va del año, contabilizan 27 ejecuciones, en una ciudad de menos de 50.000 habitantes. El pueblo ha expresado su preocupación por tantos homicidios. Pese a que se encontraba en el Palacio la presidenta Laura Fernández, se negó a salir a recibir su deshonroso premio obtenido, gracias a que su municipio ha incrementado no solo las ejecuciones, sino los robos. Y mandó a su secretario, Juan, para recibirla. Veamos. Por favor, dígale que ahora que el sábado pasado ocurrió un homicidio dentro del Puerto Morelos, este se llama la piña del año. La piña del año se la entregamos a la peor empleada pública de México, y en esta ocasión Laura Fernández Piña se la ganó. Está convirtiendo a Puerto Morelos en la segunda ciudad más peligrosa del mundo. En menos de un año. Solo por abajo de Caracas, Venezuela. Después sigue San Pedro Sula, Honduras. Después sigue Ecapulco, Guerrero. Pero hoy Laura Fernández nos ha mostrado de lo que es capaz una alcaldesa de lograr en un solo, en solo un año. Los 25 homicidios dolosos ya rebasados del pasado sábado. Vedido 27. Nos dicen que son 27 ya. Bueno, si ustedes multiplican esto por 3.2 para hacerlo por 100.000 habitantes y al mismo tiempo buscan usar el promedio aritmético de lo que llevamos a este momento para diciembre, estamos hablando de que en este momento ya Puerto Morelos es la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Del mundo. No estamos hablando de México, no estamos hablando de Latinoamérica. Estamos hablando de la segunda ciudad más peligrosa del mundo. El semáforo delictivo en Quintana Roo tiene a Puerto Morelos en rojo en los delitos de homicidios, robos a casa, robos en negocio y lesiones.